Ayer comentábamos la decisión del secretario general del PLD y de la línea más reaccionaria de ese partido, entre ellos Euclides Gutiérrez y otros truillistas, de formar una especie de banda colorada, que en este caso sería una banda morada, una especie de frente democrático antiterrorista y anticomunista, como la banda colorada que fundó Balaguer. Yo quiero volver a ponerles a ustedes ese cortecito donde Reinaldo disfrazaba una supuesta necesidad. Aquí la gente está luchando por transparencia, por decencia, no para tumbar el gobierno de Danilo Medina ni nada de eso, sino que no se roben los dineros de nosotros. Y vamos a ver la justificación que da Reinaldo Pared para salir a las calles a gastar, porque eso es lo que van a hacer, a coger el dinero de este pueblo para formar una banda de delincuentes. Vamos a ver cómo él lo ponía, todo bonito. Actualmente, compañeros y compañeras, sobre el PLD y su gobierno se sienten acechanzas y amenazas. Y nosotros debemos estar atentos y prestos a cualquier llamado que se haga para salir en defensa del partido y del gobierno del compañero Danilo y del Partido de la Liberación Comunitaria. Este día nos ha congregado, este día nos ha reunido, este día nos ha convocado y Juan Bosch debe servir siempre, siendo el motivo para que nos convoque, nos reúna y nos aúpe y siempre sea el motivo y la inspiración para seguir luchando por el país que es la República Dominicana. Pienso que deberían demandarlos solamente por coger en su boca a Juan Bosch, porque después de tanta sucieza que han hecho, seguir utilizando el nombre de Juan Bosch es una deshonra para lo que este señor pensaba. De todas maneras, lo que Reinaldo decía se parecía un poco a las justificaciones que tuvo Balaguer. Ahí tienen ustedes a Reinaldo, gastando el dinero y seguro que va a conformar bandas, porque eso que él decía justificaría acechanzas y amenazas y ya habían dicho que iban a buscar para enfrentar a la gente de la Marcha Verde a palos. Muy parecido a los cuchillos, punzones, bates y pistolas y bayonetas con que la banda colorada de Balaguer enfrentó a este pueblo y masacró. Para la gente que no conoce, que no ha leído y no conoce lo que fue la banda colorada de Balaguer y quieren reeditar a esta gente, porque así se comenzó la formación de la banda, diciendo que el gobierno estaba en peligro y la patria, y que había que fundar un frente anticomunista y antiterrorista como este para frenar esas amenazas. Y así hicieron bandas de malhechores pagados con los dineros del pueblo para eso que ustedes van a ver ahora. En el enero de 1971, el presidente Balaguer designó al general Enrique Pérez y Pérez en la jefatura de la Policía Nacional. Varias semanas después, hizo su aparición en las calles de Santo Domingo un grupo autodenominado Frente Democrático Antiterrorista y Anticomunista, mejor conocido como La Banda. Un suo caso bastante equivalente a discutirás con la luna de muchas ¡Pues esto es el motor! 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 La Oja de Balaguer 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 La Oja de Balaguer